Volveré Volveré, volveré Sin que me pidas que vuelva Volveré Con las tempranas lluvias Volveré Cargado de veranos Sin ti Me cubriré Con las violetas del camino Y llegaré Con las neblinas de enero Me quedaré mirando Tu silencio se espera Volveré Con mi pasado al hombro Inventando mis pasos Volveré Para nacer de nuevo y ser menor Que las más jóvenes espiran Las que aún no te conocen Ni te den Ni te den Volveré 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 Sin que me pidas que vuelva Volveré Volveré Con las tempranas lluvias Volveré 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 Me quedaré Mira Volveré y partiré.